Aplausos Integrantes decididos a que hagamos un cambio Le presentamos con muchísimo honor para mí Al presidente del grupo Roberto Morillo El movimiento más poderoso que yo lo he nombrado Poderoso porque Los que están aquí intentos Juramentándose hoy Son diferentes a los que se juramentaron La primera vez Buenos días Trabajar incansablemente Para que este movimiento Y este movimiento de los votos Encabezado por el buen movimiento Lleve a la caminata del poder Al mejor político que históricamente ha tenido este país A B. Martín del Plano Y llevar a todos los candidatos A reidores, diputados, síndicos, senadores Y posteriormente al presidente de la República A B. Martín Lo juran De ser así Que la falta que está entre los mercistas Y de no ser así Que se han tomado en cuenta Muchas gracias Y cuatro ganaremos